Hoy aquí tenemos un día soleado, pero también hay días fríos o días con lluvia. Y lo mismo nos pasa en nuestra vida. Hoy te invito a explorar qué pasa con la actitud que le ponemos en cada día de nuestra vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.